Los Pinos Carrasco Estoy sacando un vídeo Vídeo Iniciando el camino Por el puente Que atraviesa el río San Pedro Y yo luego me tendrá que mandar la foto Porque no me trajo la cámara Hacia la desembocadura Hacia la desembocadura Esos que van para el agua Lo que tiene aquí a mano derecha O mano izquierda se lo tira Son barriletes Que son los barriletes típicos de las bocas de la isla Hay un montón Mira, mira, mira Esos que hay ahí La grande que tienen las bocas El agua Claro porque ¿Verdad Vicente? ¿Y el tren te lleva para allá? ¿El tren te lleva para donde? Para la salida Vamos allá Para la salida Música Aquí podemos ver cuántos aficionados a la pesca. Aquí podemos ver cuántos aficionados a la pesca.